¿Qué es la variabilidad genética de magnaporte orisae en cultivares de arroz de Panamá? El objetivo general de este proyecto es obtener información genética del hongo pericularia orisae o magnaporte orisae. Aquí podemos ver un pequeño ensayo donde tenemos diferentes variedades de arroz del idiap que han sido liberadas desde hace mucho tiempo hasta años también recientes. Aquí hay variedades como por ejemplo idiap 38, también orisica primero. Estos cultivares aquí tienen hoy 40 días después de la siembra y ya presentan lesiones típicas del hongo pericularia orisae. Estoy ubicada en la parcela del ensayo de magnaporte aquí en el subcentro de Alange, en la estación experimental del idiap Alange, exactamente en la parcela de la variedad orisica primero. Y quiero mostrarles aquí a los 40 días lesiones típicas de pericularia orisae. Para terminar de complementarles y pueden observar las lesiones típicas de pericularia que están en forma de rombo con sus halos de color café y el centro de color grisáceo. Y cuando se observan en las cámaras húmedas esos centros grisáceos presentan conidios y conidióforos del hongo pericularia orisae que representa el estado asexual de este hongo en campo. Una vez se culmine la etapa de recolecta en campo es importante el etiquetado con todos los datos pertinentes de cada muestra que se recolecta en campo. Una vez que esas muestras se preparan en un laboratorio la siguiente etapa es la preparación de cámaras húmedas. Esas cámaras húmedas pueden demorar entre 15 y 24 horas y luego entonces yo observo la escorulación de las cámaras húmedas de las variedades que estoy estudiando para entrar a otro proceso que sería el aislamiento monoscórico de pericularia a partir de distintas variedades de arroz de lidiar de Panamá. Gracias por ver el video.